En Guanajuato, nos la vamos a jugar con los jóvenes. Nuestros jóvenes estudiantes ya han puesto el nombre de Guanajuato y de México muy en alto. Lo han hecho en los torneos mundiales de robótica. La mayor ventaja competitiva que tenemos está en nuestros estudiantes. Primer informe de resultados. Diego Sinué Rodríguez Vallejo.